Hola vecinos, estoy con la concejal de movilidad, Marina Pond. Muy buenas. Precisamente porque hoy empezamos la Semana Europea de la Movilidad y venimos de entregar unos premios al concurso de dibujos. Sí, al concurso Coloreato Autobús, en el que han participado 275 niños de tres coles diferentes. Y ahora van a ver sus dibujos circulando en la línea L1 por toda Majadahonda. Todo el mes. Muy bien. Y queremos destacar que hemos aprobado la ordenanza de movilidad que ha entrado en vigor hace muy poquito y que va a suponer una revolución en el transporte en Majadahonda con nuevos sistemas de transporte como los patinetes eléctricos, las bicicletas eléctricas, el Capsari. Yo espero que pronto veáis los efectos de este nuevo ordenanza que se ha trabajado mucho y que seguro que traen muchos beneficios a Majadahonda. Tenemos cantidad de actividades también dentro de la Semana de la Movilidad. Que están en la página web del Ayuntamiento. En la revista de este mes también las podéis encontrar. Y espero que podamos compartir algún momento juntos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!